Vuelvo a tu tierra a pinar, beso húmedo en el alma Vuelvo a tu tierra a pinar, beso húmedo en el alma Y entre guano, puerta y palma siempre te voy a cantar Que te puedo regalar a ti que tanto mereces Te cantaré sin reveses, te daré mi verso bueno Aunque el lugar no esté lleno, igual que las otras veces Vuelvo a tu tierra a pinar, ya respondí un pie forzado Vuelvo a tu tierra a pinar, ya respondí un pie forzado Pero yo soy un soldado si la guerrilla es cantar Apláudeme en tu lugar, sígueme por donde quiero Recibe este cien fuero, que yo en tu tierra me arraigo Y vas a ver como traigo, más botas que el aguacero Aquí estoy con el hermano que vive en tierra lejana Aquí estoy con el hermano que vive en tierra lejana Y que me abre la ventana de la rima con la mano El del pensamiento sano, el que no entiende de ruegos Pues sin mentiras ni juegos, nunca me faltó ese abrigo Porque uno vive conmigo y el otro vive en cien fuegos Todos somos de una ciudad, nacimos en dos lugares Todos somos de una ciudad, nacimos en dos lugares Y los dos tenemos mares para entrarle a la verdad Mayra de la caridad, abraza mi piel de pobre Quítame de los alobres, amparame la mirada Que tú debes ser sagrada como la que está en el cobre En estos locos regados no aplaudo tu voz de pobre En estos locos regados no aplaudo tu voz de pobre Porque la que está en el cobre no esconde tantos pecados Nunca vivan engañados donde la palabra toco Más si acaso me equivoco Quiero ver si tu voz habla Porque no nací tan diabla Ni soy tan santa tampoco No vine a la canturía para que el tiempo termine No vine a la canturía para que el tiempo termine Y es que yo tampoco vine a pecar, hermana mía Yo vine porque quería abrir en dos la mañana Yo vine por la ventana donde los huesos aguanto Para que no duela tanto la ausencia de Luis Quintana Cuántos poetas se han ido para una tierra extranjera Cuántos poetas se han ido para una tierra extranjera Y dejan a una isla entera con ausencia en el latido Luisito en su recorrido es de la rima baluarte Más sin dudar es el arte de la décima guajira La cuerda que más se estira pero que nunca se parte Cuántos poetas se han ido en la cuerda que se estira Esta ausencia no es mentira Te está llorando en vestido Pinás no está arrepentido Pero es otro en matrimonio Pinás llora en testimonio Con sangre sobre el dolor Porque se fue la mejor pareja de Juan Antonio No peguese en el minuto Frente a la rima de arqueta Juan Antonio está de fiesta Pero nosotros de lujo Luis no tiene sustituto por sus pensamientos bellos Y que cambien de destellos Que en estos momentos gritos Que Mayra y el Kikirito están cantando por ellos Disculpame este minuto Pero voy a la contraria Disculpame este minuto Pero voy a la contraria Es otra mi ley diaria Y otro paso es absoluto Juan también está de luto Juan también tiene una herida Que está por dos dividida Y que sé que no se cierra Porque Juan ama esta tierra Mucho más que a la Florida Pero Juan en realidad Tiene y no se ve por fuera Pero Juan en realidad Tiene y no se ve por fuera En el alma una bandera Dividida a la mitad Y que no se ve por fuera Y que no se ve por fuera Esta es su tierra En verdad Nunca lo debe esconder Y el Luisito que fue ayer A donde su amor lo aferra Debe volver a la tierra Que un día lo vio nacer Maira de la caridad Te vuelvo a decir el nombre Maira de la caridad Te vuelvo a decir el nombre Para hablar de Juan El hombre el que está en otra ciudad No, no hay nada a la mitad Logra que el verso se ampare Logra que el tiempo me encare En medio del desafío Juan es de Pinar del Río Donde quiera que se pare Juan es de esta tierra buena Que ayer lo escuchó cantar Juan es de esta tierra buena Que ayer lo escuchó cantar Como sin son de soñar Poesías en la cena Que venga de forma plena Hacia su tierra guerrida Se equivoca tu avenida Porque el Juan Antonio mío Tiene un pie en Pinar del Río Pero el otro en la florida Pinar Búscame en tu afán Si dice que me equivoco Pinar Búscame en tu afán Si dice que me equivoco Pero sé que no estoy loco Soy hijo de este caimán No solo se te fue Juan A buscar otra avenida Se fue Odiesi de tu herida Y se te fue Principito Pero llegó el Quiquirito Para zaparte la vida Pero qué cruel la sentencia Sin que el verso se te enrede Pero qué cruel la sentencia Sin que el verso se te enrede A veces uno no puede llenar Las millas de ausencia Cántame con tu evidencia Improvisa con afán Ven donde todos están Aunque sus adiós dolieros Por aquellos que se fueron Y los otros que vendrán Dile a la ausencia del mar Aunque se poste salvaje Que con el filo que traje Yo se la puedo llenar No me canso de llorar El dolor es infinito Más contigo no compito No hay riesgo para mi zona Porque la torre de amor Siempre será de Luisito No hay riesgo para mi zona No hay riesgo para mi zona No hay riesgo para mi zona Deja que vaya Luisito Que un día regresará Deja que vaya Luisito Que un día regresará A donde su gente está Mirando de lejos el grito Deja que venga el bendito Nombre de la sencillez Que lo hiciste sin revés Donde su voz se levanta La única torre que canta Y suelta humo a la vez También se me fue Yoslay Se fue Jordán y Joliva También se me fue Yoslay Se fue Jordán y Joliva Y se quedó en sangre viva El niño del escambray Pero eso es así compay Porque otros antes partieron Y estaré donde me vieron Cantar y alumbrar los puntos Hasta que regresen juntos Los poetas que se fueron Cuando se marchan poetas Queda una fiesta de luto Cuando se van los poetas Queda la fiesta de luto Y porque minuto a minuto Se llena el alma de grietas Pero tú que te sujetas A cantarle a esta amargura Hablando de la tristura Se me fue un Johnny y el perdomo Que supo ponerle al lomo De mi rima la montura No sujetado no estoy No sujetado no estoy Yo le canto a la tristeza No sujetado no estoy Yo le canto a la tristeza Porque en el pecho me pesa Y de tristeza no soy Mira tú si donde voy Me está doliendo el dilema Que donde el arte me quema Y me siento que soy largo Cuando suba con Camargo Le cantaré al mismo tema Cántale tú al mismo tema Si eso tanto te complace Pues cuando una ausencia nace Se nota triste el dilema Yo voy a cambiar de esquema Porque me duele el latido Pero tú que le has sabido Sacar lágrimas al caimán ¿Cómo pueden los que están Cantar por los que se han ido? Y yo no voy a cambiar Y yo no quiero seguir Y yo no voy a cambiar Y yo no quiero seguir Porque quiero dividir Toda la pena del mar Yo sí le voy a cantar Porque si te vas un día A New York o a Jallalía Estaré aquí en el regreso A recordarte en un beso Que tú eres hermana mía Pero desafiándome Así sin echarte la culpa Pero desafiándomela Sin exprimirte la culpa Dime de quién es la culpa Que se vayan los poetas Tienes ideas inquietas Te lo noto a mi costado No te me quedes callado Hermano, quedas abrigo Que si no te vas conmigo No voy para ningún lado Vamos a cambiar de tono Porque ha llegado el final Vamos a cambiar de tono Porque ha llegado el final Y aunque la voz no está igual Siempre la idea te abono Tú sabes que eres un trono Y que ni el mar mismo cabe Pero lo que tú sabes lo sabe la mía igual En tu puerta sin final La raíz es porque aquellos que se fueron Cuando se fueron Dijeron que aquí en el mundo Fueron felices Entonces por qué se fueron Si tantos estaban bien Entonces por qué se fueron Si tantos estaban bien Con el alma entre las cien Esa frase nos dijeron Se fueron Por qué hicieron O por qué estalos de Cuba Se fueron por otra uva Otro tiempo Otra avenida Porque están en la Florida Pero volverán a Cuba Pero están en la Florida Y siguen estando en Cuba Pero están en la Florida Y siguen estando en Cuba Por eso el sabor a uva No se cambia de avenida Y yo sigo la partida Donde los versos empiezan Vámonos Y no me pesan Las palabras que te di Que tú y yo estamos aquí Y los que se van regresan Más que amargo no se va Más que amargo no se va Tengo que tocar el tema Más que amargo no se va Tengo que tocar el tema Y yo no encuentro dilema Y mi boca seguirá Seguirá hablando quizá Sin hacerle un daño ajeno Y yo sigo en este estreno Porque le canto a camargo Que es el poeta más largo Que existe en este terreno Ven camargo hacia la escena Ven camargo hacia la escena Comparte la escena un rato Que voy a hacerte un retrato Con mi alma noble y buena Ven poeta la faena Ven a cargar lo que cargo Y no te me pongas largo Que en este loco sentir Yo no podría resistir Nunca con ausencia Camargo Dime en esta discusión Que en la escena se ha formado Quien salió equivocado Y quien tiene la razón Voy a dar la conclusión Ya que he subido a la escena Que no hay tristeza ni pena Pido un aplauso sin ruegos Aquí que le deseo fuego Y a esta moeta sirena Lina con la escena